Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Total War Atila con FanBatalion Muy buenas Y efectivamente los unos están aquí en Kazurgis Bueno, ahora dejo la cámara se van, pero luego aquí sí Y es Atila Atila está en Kazurgis Muy bien Bueno, pues... También estás diciendo que de Jer... O sea, Atila ha llegado Sí, ahí está Atila Eso se llama, Atila Ahí está Te ha salido a ti también el vídeo, ¿verdad? Sí, sí, sí Lleva una corona Pero... ¿No es el líder de facción o qué? Pues no lo sé, pone general O sea, me refiero, ¿será un ejército como independiente? No lo sé Él es Atila Aquí pone Atila Sí, sí Vale, pues... A ver, viene bien Eh... Que ataque Kazurgis Porque podemos... Podemos reventarlo Es que no, no... Me ha dejado el ejército muy desgraciado de los alamanes Por el puto bu de los cojones Tengo que decirlo A mí, sí Es que... O sea, no juegas la batalla Pierdes por goleada Por el autoresolver ¿Juegas la batalla? Está bugueada Entonces, ¿qué hago? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Autodestrucción A ver, me voy a cargar este ejército De los unos Para empezar Dime que ganamos Este ejército es bueno, ¿eh? Vale, un ejército eliminado Muy bien Bueno, otro, otro ejército De los millones de ejércitos Que traen los unos A ver, lo bueno Es que Attila ya ha llegado ¿Vale? O sea, parece un poco Eh... Mal decirlo Pero es la alegría De que Attila ha llegado Porque si derrotamos a Attila No sé si son tres veces Sí Ya los unos desaparecen definitivamente Entonces... Ojo con eso Anda, estos son peores Y quites Dalmat Bueno Esto luego lo subo Tengo problemas Más graves Quiero haber una rebelión Vamos a ver Este ejército lo quería hacer bueno Necesitamos dos de estos Y dos de estos Estamos perdiendo un montón de dinero O sea, tengo 22.000 Pero estoy perdiendo 3.000 a cada turno ¿Por qué? Porque los mercenarios Cuestan una pasta Pues sí Entonces, como me he puesto a reclutar Como loco Porque no tengo nada O pedazo de guarnición Que tenía el tío Vale Otra ciudad Que saqueamos Creo que nunca había sacado tantas ciudades Además, le destruimos todo esto Seguro que había invertido mucho dinero Y este ejército Me voy a tener que llevar Qué horror Espera, a ver Dime que llego No llego Vamos a tener que luchar Una batalla Uy, uy, uy Necesariamente Yo creo que podemos ganar Pero hay que lucharla ¿Por qué hay que lucharla? Pues porque va a haber Una rebelión tremenda Y no tengo ejército Que pueda llevar yo abajo Entonces, a esta gente Que es de la misma provincia Hay que conquistarla Para que pueda Apaciguar con este mismo ejército La rebelión Y así destruir a este enemigo Esa es la razón Entonces, atacamos ciudad Que no me gusta nada Porque tenemos una desventaja tremenda Pero tenemos un buen ejército Pero tenemos un buen ejército Está fresco Está potente Tenemos cuatro caballos Tenemos un montón de soldados bien entrenados O sea que No debería haber sorpresas Y no tiene murallas Así que eso también es un buen factor Sí Las pachoras La batalla de las pachoras Vamos a ello Que además son todos lanceros O sea que no tiene Todo esto desaparece Es volatilizado Y la cabería también O sea No tienen nada Realmente No sé ni por qué se oponen a Me tendrían que dar la bendición Vamos a ver Te doy todo La caballería Y ¿Por dónde iríamos? Pues Pues Fíjate Yo no sé si atacarle Por los dos puentes Porque al final La ventaja La tendría yo Pero voy a repartir un poco En En distintas Provincias Vale Estas tres Van a venir por aquí Uno de lanceros aquí Uno de lanceros allá Otro de lanceros allí Ah ¿Me acompañas a la vidria? Por los dos Sí O si quieres quedarte O captura la torre Que está por aquí Al otro lado Es que en los puentes No vas a poder pasar Ah Ojo Claro Es que yo no sé Ponte mejor en el ejército Bueno Donde Tú preveas que puedes Voy a capturar esa torre Voy a distraerles Y ahora Vale Pues empezamos ya ¿Vale? Sí Vamos a por ellos Vale No van a tener Mucha más resistencia Vamos a poner esto aquí Y este aquí Y estos tres Aquí Tienen cuatro torres Ahora que me doy cuenta Sí Está bien defendida Estas ciudades de los Asanida Son chulas Ah vale Ya me ubico Siendo defensor Ya me ubico mejor Que como atacante Te iba a decir Es que que rara ciudad Pero ya veo por donde Donde suelo entrar Es verdad Solemos defender por aquí Por estas tres puertas Sí Que no me acordaba Pues si quieres entrar por este lado Que no hay nadie yo creo Van a atacar con todo Que y este Capturen esto Vale Ya está Ya estamos Luchando en un puente Y en el otro también Malo van a ser las torres Pero bueno Vamos Bueno Hemos perdido 50 hombres A ver si nos cargamos rápido esta torre Venga por la torre Venga una torre fuera Menos mal Otra más fuera Empiezan a ceder Ojo te va una caballería Sí Esperamos El flanco derecho Va a caer Y el puente también El izquierdo Ahí está resistiendo Venga Contra esto Ahí vienen más refuerzos Pues está torre en el puente Es muy buena Está bien posicionada Sí Y los arqueros también O sea me estoy abriendo paso A base de fuerza bruta Más que estrategia Pero es que es así Hemos mejores tropas Lo malo son las torres Están haciendo más daño Vale bien Venga este puente Tiene que caer ya Aquí no podemos esperar más 21 Yo no sé si puedes colar Alguna caballería Para ir a por Por aquí Estoy intentando Veo que hay dos Unidades por ahí Pero Con la niebla No se ve hasta que Está encima Y por aquí Pues que aquí Está habiendo más problemas Más que otra cosa Madre mía No se ve Lo que no se usa es Para admitir a derrota La unidad se ha rechazado La unidad se ha rechazado La unidad se ha rechazado Sí, sí La capturó La capturó Estoy yendo ¿Puedes atacar A la pelota Que tengo a la derecha? Vale Pues blanco Izquierdo Sí que ha tenido problemas Y aquí nos hemos ventilado No sé ¿Cuántas unidades? 5 Al general todavía No ha salido a atacar No Que buena caballería Venga Venga Vamos a entrar en la ciudad Venga Madre mía lo que aguanta este blanco Estos vengan atrás Y estos que ataque ¿Te ha ganado la de javelinero? Sí, no sé por qué me ha ganado ¿Pero eran los scouts o los de élite? Eran de... Pues no, no sé No eran los scouts Los de élite están aquí en la plaza Y van a disparar al general En cuanto se pongan bien Cárgale, si no que... Que para lo que queda Le bajará la moral ¡Hala! ¡Hala mierda el general! Muy bien Necesito ayuda, eh Con el puente Vale Pues ahora que voy Voy a intentar a ver si puedo Matar a los javelineros Con escaramuzadores Nah, ya está Acelera ya Para parpadear Ya está Que es que los persiga No, porque No es ciudad Es verdad Pues ha sido una batalla difícil, eh Porque ponía que perdíamos Bueno Una, dos Dos unidades muy tocadas Bueno, una realmente Y los dos caballos A ver si sobreviven Han sobrevivido Todas Uff Eso por ciento Bueno, voy a ocuparla Porque la moral está bastante mal Y vamos a subir impuestos Que no queda otra Esto hay que arreglarlo Esto también Y esto lo destruimos El tema de los impuestos Me está matando Cambio climático Ah, bueno, sí Hay una Hay una parte del juego Otras Hay una parte del juego Que Que deja de haber O sea, como que disminuye Un punto La fertilidad de la tierra Muy bien Por así decir Entonces Pues hay que poner Como un cultivo Adecuado a Diez segundos Ay, no da tiempo Ah, nada más Eh Son muchas cosas Adeza está abajo Serio Que yo no sé Si le puedo ganar o no Otras Faltan cuatro turnos Para que se Acaben los Los recursos Nada, pero hemos sanado Ah Y no hemos perdido nada Así que Nos ha seguido redondo todo Muy bien Vale, estoy Ahora me preocupan Los panes Tengo 48 Y ya tuvimos Una crisis de panes Que fue terrible O sea Vale, ¿qué pasa si hago esto? El ejército disminuye ¿Dónde estás? En Casurgis Ah, he perdido ¿Qué has hecho? Atacar Pero he perdido Pues Casurgis Desaparecida Sí, no puedo Eh Yo que tú Recrutaría En En Milán Otro ejército Bueno Es lo que iba a hacer Parecido Con lo que se viene Sí Más preocupa por los unos Ahora que Que viene como Otra super oleada Si los alamanes No me preocupan Si viste que esta baica surge Y se podía aguantar mejor Pero evidentemente Lo que es por combate Son los No, no Digo los unos No, lo sé Que los alamanes Me da igual O sea Si podía ganar mejor Pero nada Tampoco pasa nada Los preocupantes Son los Evidentemente Los Eh Tienes falta De panes En Galicia A ver Espera No sé Si puedes cambiar La granja En vez de Shiplock A la que te da Más 40 De comida Ah, sí Si puedo O hacer Este ya está Vale Vale Ahora voy a por Pompahelo Tengo que terminar rápido En Hispania Porque si no Eh Sí, sí Cuanto antes tenías Hispania Es que todos Estos tres ejércitos Los llevas Al norte Sí, sí Vamos Y arraso a los Yuch Hay a quien venga Y además Hispania Aguanta sola O sea No necesita nada No Con esos golizos Nivel 3 que tiene Y aquí en África Porque te baja la moral Me baja la moral Por Inmigrantes Inmigrantes Taxes Y diferencia religiosa Ah, pues Si en Caesaria Puedes construir O sea Destruye un foro Que tienes dos Y construye una iglesia Si no Eh, pero Pamplona ya ha caído Sí, vale Sí, Pamplona ha caído Y va Y va a repararla Ah, pero tengo Un minero Ah, bueno, espera Nada Destruye el azul Destruye el azul Y el Garrison Lo reparas Y el otro rojo Lo destruyes Sí, porque eso No lo necesito ¿Cuánto necesitas? Para arreglar Espera Voy a acabar con Hispania ya Asturias Pues lo prometido, eh Hispania Ha sido destruida Y reconquistada Guau Qué maravilla, eh Ah, destruye el edificio rojo Que es de reclutamiento Brigantium tiene Guarnición Vale, perfecto Vale, pues yo creo que Ese barco no creo que te ataque El de Hispania No, porque está solo Eh, dinero A ver Me gustaría hacer Una iglesia En Tamusiga Lo cual me cuesta Dos mil quinientos No sé si tú tienes Pídeme cinco mil Madre mía Cinco mil A ver Estoy perdiendo ahora mismo Dos mil por turno Pero tengo veintitrés mil Entonces yo voy a intentar De aquí a dos turnos Equilibrar las cuentas Entonces pídeme cinco mil Arregla Hispania Que te empiece a dar dinero Y así recuperas Porque tú cuánto cobras Voy a construir la iglesia Sanfán Batallón En Tamusiga ¿Dónde está eso? En Marrocos No, pero en Tamusiga no En Caesarea No, digo Sí, perdón En Tamusiga No, perdón En Caesarea Perdón Es que tengo el mapa En Tamusiga Pero estoy gestionando En Caesarea Perdón Sí Ah, vale, vale, vale Lo voy a decir Porque lo de A ver Cartago Nova Está bien Cartago Nova Está bien Bueno En Segobriga Destruye La iglesia Segobriga Destruye la iglesia ¿Por qué me baja la moral? Ah, por la inestabilidad Vale Nada, pero eso se irá yendo Sí, sí Como ya tienes La de Cartago Nova No te hace falta En Segobriga Y puedes poner ahí En Toledo En César Augusta En Pompahelo En Asturica Y en Brigantium Tengo unas guarniciones O sea, es Es el muro de los Pirineos Es el muro hispánico Ojo en Lisboa En Lisboa ¿Por qué te baja exactamente? Me baja por Inestabilidad Entonces en Vale, en tres turnos Se pone positivo Vale, vale Sí Así que no No hay problema Está genial O sea, Córdoba está genial Sí Córdoba Málaga Bueno, de hecho En Bueno, no Vale, mejor así Se le queda y ya está Y luego Tarraco Lo conquista así ya Es verdad que hay Tarraco No tengo para Ediles Gobernadores No tengo para más Ah, vale Y de investigación ¿Qué estabas investigando? Uno que me permite Construir la metrópolis Y las ciudades fortificadas Y más cinco De wealth De riqueza En En cosas culturales Ah, vale Ya sé cuál estás Vale, vale Nada, ganar Es que ese 5% Parece poco Pero Pero un 5% En 20 ciudades Es un montón de dinero Mira, salió otra rebelión Los francos ¿Qué hacen los francos? ¿Estabas en guerra con ellos? Sí Pero no sé Que fue a Narbo ¿Te acuerdas? Que, no sé Ha bajado tanta gente Que, ah Han fundado Bordigala No, me atacan Casurgis Y además con El refuerzo de Atila Bueno, pues oye Si el juego no se hubiera bugueado Pues, hombre Lo podríamos haber jugado La verdad Pero, claro O está bugueado Pues no podemos jugarlo Da pereza más que otra cosa No lo han conquistado No lo han conquistado Han saqueado Bueno, pues lo abandono Nada, olvídate de Casurgis Lo que sí deberías tomar Es Aquilea Sí Y volver a hacer allí Dos guarniciones De nivel 3 Porque Italia Ya estuvo amenazada Bastante ¡Hombre! ¿Adivina tú Quién me está pidiendo paz? ¡Hombre! Pero que es que además Me pagan 3.000, eh Yo diría que sí Descansa un poco Sí, sí Yo lo he aceptado O sea, yo lo he aceptado Por salud mental Porque llevo cascándome Con esta gente Ojo los unos ¿De qué capítulo? Ojo los unos Están bajando hacia ti A ti la está bajando Oye, que yo he tenido Muchas peleas Lo he visto Lo he visto Como un rayo Bajar de Casurgis Hacia Iliria Voy a por España Esta gente Quiere que me meten En guerra Yo creo que es la vez Que menos guerros estoy Ahora Voy a mirar Bueno Vale, Hispania me ataca ¿Dónde? En Imposible No sé dónde ¿Felicia? No sé Estoy en medio de Turquía Se quedó bugueado ¿Cómo que en medio de Turquía? Pues que La cámara no ha ido Hasta Hispania Bueno No me asustes No me asustes Que no quiero que se bugue ahora No me asustes Bueno, todo bien Todo bien ¿Qué? ¿De la miedo esto? ¿Quién es esta gente? ¿De la Antioquía? ¿Es en serio? Oye, mira Lo vamos a tener que jugar Lo vamos a tener que jugar Me cago en miedo Lo vamos a tener que jugar Esta gentuza Me ataca en una ciudad amurallada Con un ejército de mierda Porque es una mierda Y dice que pierde Es cao por las catapultas Y dice que pierde Claro Y dice que pierde Porque claro Las catapultas disparan piedras Que son obuses Y revientan Te dirígidos Son V2 Básicamente O sea No me lo puedo creer De verdad O sea Tengamos que jugar aquí En el último suspiro Antes de guardar Que me nerva No Está lleno de De mierda De mierda Sí, de mierda De mierda Miércoles Que si no te meten un strike Lo de YouTube Mejor no Nada, nada Es que además Quien es esta nación Son rebeldes Palmira Tienen que tener unos rebeldes Me ha venido bien la paz Un poco Porque voy a intentar Asentar ahora Hombre Si te ha venido de cine Ahora tú vas a descansar Retomas el control de Asia Y oye Me voy de vacaciones A Egipto Y ya está Tengo una catapulta y todo Pero ¿Dónde están? Ahí ya Buah Voy a poner la catapulta En su cara además Vale Estos barcos Que vengan aquí ¿Te doy la caballería? Sí O no tengo Ya me lo has dado Voy a poner este aquí Esto aquí Esto aquí Bueno voy a ponerlo Detrás de las casas Que no me fío Que luego me disparan Como si fueran Vale pues Yo ya estoy preparado Yo también Vamos a ver A dónde disparan Y me catapulta Que disparas catapultas Si me deja manejarla Porque está un poco caprichosa Bueno el disparo Ha salido Un poquillo desviado Uy Has dado un caballo ¿A dónde ha disparado? Que no me he dado cuenta Pues no lo sé ¿A la muralla? A la puerta Y han gastado la munición Que no sé si A ver Si se quedan sin catapultas No sé qué van a hacer Venga como Erwin Smith Eh Porque esto que es Standard Ground Uh Mira, mira, mira Erwin Smith Sinzó Esa saque yo Sinzó Esa saque yo Ah mira que bien Se han cargado la catapulta Pues no sé Qué están haciendo Mejor que la catapulta menos Huye No puedo O si te da tiempo A cargarte la otra Sí, eso intento Vamos, vamos, vamos Vale También se van También se van Vamos Aprovecha el bug Aprovecha el bug 18 17 Nah, me la cargo Me la cargo Lo pongo un poco rápido ¿Vale? Sí, sí, sí No Cárgatela Mátalos Luego Mátalos Bueno, pues a Erwin Smith Adiós Ala, ala Me ha sacanado Pero justo en el momento Bueno, pues a la acelera Y a esperar Ponte en la torre Ponte delante Y a la defender Si quieres darme algo Yo Loco Dame los marines Los marines espaciales Oye, calla Porque la última vez Que los utilicemos Los marines Aguantarán muy bien ¿Eh? Que fue en el episodio anterior Hace dos episodios Estos son gente Que sabe navegar Y luchar en tierra Y en mar Dame los marines Venga Que te hago maravillas Con ellos Espera que desembarquen Muy bien ahí Vale, se han ido a la puerta Pero que tontos que son ¿Tú te crees que Ala Disparan la munición Que tienen a la puerta Para desperdiciarla? Hay que ser Recuerda el meme de ¡Blethman! ¡Blethman! Cuando pega la puerta ¿Y qué están haciendo Los arqueros? Vamos a ver ¿Te puedes saber? Ni idea Oye, acelera Esto No sé Si me deja acelerar O se pone Menos dos Vale O sea que esta batalla Va a ser un poco De lucha de torres Y miradas Mira como te mato Con la mirada Pero y subir A la torre esta O aquí Me da igual Ponerse en un lugar Mira los marines Mira los marines Ahí que bien pegan Ahí Con los proyectiles A ver Fua, fua, fua Fua, fua Oye, profesionales Sí, además Fíjate Qué ángulo O sea Vamos, vamos Hace así Fua Con un giro de muñeca Ahí hace Fua Ojito, eh Esto es complicado Le dan con efecto Sí, sí Una tenida complicada Son marines Brasileños Ahí con el efecto Ojo a la puerta Ojo a la puerta Todos los lanceros ¿Qué pasa? Pues que va a romperse Eh ¿Cuánto le queda? 94 95 Vale, me voy a poner lento Y traer a los lanceros Porque van a venir ya Bueno, lanceros Legio Bueno, ya están ahí No, estoy esperando A que la rompa Ahí está Y active El disparar Venga Ya les podéis soltar Vuestras Vuestras petancas La vuelven a La vuelven a cerrar Mejor no nos vamos Hola Hola Uy, voy, voy ¿Has visto? ¿Has visto Paco lo que tienen ahí? Vámonos de aquí Venga, arqueros Disparad Hola, hola Hola, hola Vamos a meter a estos aquí Eh, eh Eh ¿A dónde vais? ¿A dónde vais? Hombre Sin saludar Los ceros Venga Venga Vamos a por ellos Desde que Es que además Las torres O sea Las torres Son una bestialidad Además tienes La del quinto pino Tienes la que está allí Que está disparando ¿Qué torre del quinto pino? Pues la que está a la izquierda Ah, ya veo Sí Esa es de francotirador Eso es Legolas Disparando desde allá Vamos, marines A por el general O qué ganas De un Total War Señor de los anillos ¿Eh? Molarían mucho Cuatro ¿Tú te imaginas? ¡Oh, soldados de condo! Sería bestial Mantener la posición Bueno, esta torre está un poco Para allá, ¿no? Está disparando No sé a dónde A la izquierda Al guay O allá por allá Ah, claro Es que están rindidos Los que se están rindiendo Pero por tres personas Eh Estaría guay Porque en el Warhammer Sí que se puede En el Warhammer Sí que se puede Que tú señalas A qué quiere que dispare la torre Ah, eso mola Porque aquí es un O sea, un desperdicio A ver Es un poco Que la torre hace Lo que le da la gana O sea Merezca o no la pena Yo me acuerdo Yo me acuerdo En el medieval Total War El medieval 2 Eh Cuando llegas a la era De De la pólvora Las torres Puedes convertirlas En torres que disparan O sea Cañones, ¿no? Sí, que son cañones Entonces Vamos O sea Si tú definís una ciudad Es Inquebrantable O sea Yo me acuerdo Con el medieval Cuando lo jugué Que llegué Incluso a América Y me pasé a campaña ¿No? Sí Pero lo de los cañones Y artillería Está Muy mal planteado O sea La balística Es nefasta El hecho de que Tengan que andar Kilómetros De distancia Y a lo mejor Cuando disparas Es una bala Y ya te carga el enemigo No sé Cómo lo harían En un medieval 3 Pero eso Lo tendrían que mejorar Muchísimo Que fuera más práctico Sí Incluso los Los arcabuceros Eran una mierda Es que yo no utilizaba A ver Yo utilizaba Para Para Simular el tercio Pero es que en sí No hacían gran cosa O sea Tardaban muchísimo En cargar Disparaban muy mal A mí Pero bueno Oye Molaba Pero las torres Defensoras De ciudades Fortificadas Con artillería Era una cosa bestial No me acuerdo Mira qué bonita Alejandría Qué bonita Muy bien Oye Se respira Oye España reconquistada Paz con los Sasanidas Bueno Llega la tira Pero fijaos que A lo mejor nos arrepentimos Pero yo no huelo miedo Entre los romanos Por ahora Ya te has pagado Ya lo hemos liado Ya vienen 400 400 Y no sé quién No no Yo estoy Con la misma sensación Creo que es la primera vez Que siento paz Paz interior Me pregunto Porque te aseguro Que ni yo Ni el Gigi O sea Os lo digo a todos Ni el Gigi Ni yo Tenemos ni idea Qué número de capítulo Es este Pero os aseguro Que no ha habido capítulo Con más paz Que hoy Sí La verdad es que Está todo muy bien A mí solo me falta La provincia de Marruecos Que es Tingis Y luego Tarraco Y así ya cierro Toda Europa Todo el Mediterráneo Occidental Ahora que estoy en paz Con toda esta gente ¿Con quién estoy en guerra? Es una pregunta Mazún Que está en Arabia Iba a decir como en Bidunsa Pero por si Fan material lo ve alguna vez Porque lo verá Porque es una serie Buenísima No voy a spoilear Pero sí Lo que ha dicho Me ha recordado mucho Al final de la primera parte De Bidunsa Pero bueno Bidunsa Que es una serie Que recomiendo A todo el mundo Vamos Claro Ahora que me han declarado Para esta gente Ahora A estabilizar Porque tienes aquí A Jerusalén A menos 6 Con los Menos 82 Tienes las cosas Un poquito Bleh Un poco Que bien Que bien te ha venido La pace No lo sabes tú bien No lo sabes tú bien Estoy en la gloria Espera Esto me merece la pena Vamos a poner esto aquí A ver Estoy cobrando Para que os hagáis idea Solo para que os hagáis idea De lo que estoy cobrando Estoy cobrando menos 4.000 al turno Tenemos unos problemas Económicos graves No Lo siguiente Vamos a quitarnos Toda esta mierda Que son mercenarios Sobre todo Hala Hemos pasado menos 4.000 a 1.600 Olé No voy a reclutar aquí nada Más Estoy por ventilar A esta general Ya está Vale Estoy en positivo Menos 726 Vale Menos 726 Y me quedan 2 minutos de gloria Menos 4 Pero que pasa aquí Por hambre Como que tenéis hambre 55 Pues si tenemos las mejores granjas Que más queréis Más granjas Porque esto que come Más 7 Y menos 30 O sea Tengo menos 25 Tengo menos 25 Todo lo vamos a tener que ventilar Bueno Bueno más 3 Vale Más 3 No No me va a dar tiempo Meditenes amigo de alguien Pues si no lo he declarado A ver Ah Este no tiene aliados Vamos con él Ajá Famba acaba de tener un momentito de prosperidad Guerra otra vez Contra quien sea Venga Hombre A ver Meditenes Pues a por los puntos Eh Esto era mío Son los causantes De que me vaya tan mal En esta región Uff A lo mejor me he pasado Ah no Mira Uff Por un momento he pensado que perdía Porque estaba como 50-50 Y he dicho Venga va Me la juego Me la juego y hemos ganado Venga Ocupar Venga Otra facción Desaparecida De la faz De la tierra Eh Aquí vamos a meter Granjas Todo esto lo estoy haciendo A velocidad de la luz O sea Si veréis como estoy Xion De aquí para allá Fliparíais Pero sigo teniendo Pérdidas Pérdidas monetarias Graves Y no es lo deseable O sea Necesitamos sustentar Este imperio De alguna manera O sea que Dice que tengo Más 5 panes En brigantium Pero tengo Menos 13 Por los panes Por los panes Por los panes Me llamo en los panes La verdad es que La dinámica de los panes Es divertida Y no ¿Dónde está Atila? Eso quiero saber Antes de irme Eh Atila está No lo puedo ver Está por aquí Eh Tengo dos ejércitos Vale Dos ejércitos Que son la leche Pero ¿Por qué sigo cobrando Menos 1300? O sea Es que estamos en negativo Pachotas Pachoras Bueno Yo creo Que nunca había tenido Una situación Bueno Al principio De la partida Al principio De la campaña Sí que yo tenía Mucha tranquilidad Y el Gigi La está pasando Canutas Sí Verdad que ha habido Fases Que casi desaparece El Gigi Literalmente O sea Solo Italia Solo Italia Eh Y bueno Bueno Media Italia Diría incluso Y ahora Fijaos La campaña De África Te digo Que Que fue una idea Muy buena Un éxito Sí Sí O sea Yo la verdad No hubiera apostar Incluso Fíjate Y Y mereció Totalmente la pena Es que a mí Me daba mucha pereza Eh ¿Qué necesitas Para Tarraco? Para Tarraco Nada Porque está Está abandonado Vale No hay un puerto Sí Ah no No Pero no puedo Porque tengo que Construir primero la ciudad Lo digo Si necesitas dinero Para Para reconstruir Tarraco Digo A ver Que yo sepa No A ver En Por partes En Pompahelo Quita El azul El azul Clarito Sí Y ese que ya lo has quitado Bien En César Augusta Está todo perfecto No En Brigantium Está todo perfecto Ah En Asturica Asturica Elimina el edificio rojo Porque no Es de reclutamiento Sí En Bracara Está bien todo ¿Dónde está? Vale Voy a ir corriendo A Tingis Para poder fundar Llego en dos turnos Firesa Ah vale Bien Bien Fundo Aquilea No Primero Tingis Que te va a beneficiar Por terminar África Y ya te olvidas de África Ok vale Mira cuántos agentes Tengo en Milán Tengo cuatro Tengo cinco agentes De la región de Milán ¿Sabes cuántos mensajes Tengo de Acción enemiga tal? Tengo como siete mensajes Siempre en cada turno Oye pues No te quejes Que a mí me sale Rebelión Que suma cinco mensajes Oye eso me he pasado Entre treinta turnos Con toda Europa Pero sí No la verdad es que Esta campaña Está siendo muy divertida O sea A mí me Uy Que susto pechar Me ha ventilado todo el dinero Que está siendo muy divertida La campaña Ya os digo Que a ti da Total War Es un gran juego Que da muchas horas de diversión Y son muy distintas Las culturas Es como un Rome Mejorado Pero es verdad Que en el Rome Había mucha más variedad Porque aquí No hay tanta Pero está guay Está guay Bueno pues si quieres Despedimos el capítulo aquí ¿No? ¿O te falta algo? Sí No me falta Poder hacer nada más Bueno sí Espera Recrutar En Milán Podría recrutar Los Catafracti ¿Los Catafracti? Los Catafracti Son Cabería de choque media De tier dos A ver Podrías Si quieres Una de melee Y otra de De choque No te digo que no Lo que pasa Que como la cabería Suele chocar Y enfrentarte Es para que tengas Más capacidad Porque los de choque Hacen mucho daño Cargando y saliendo Pero si te toca Contra otra caballería No tanto O sea que contra los unos No viene bien A mí O sea Viendo las estadísticas A ver si tengo Alguna caballería Por ahí Esta por ejemplo O sea de melee Son 50 de ataque Y de carga Son 48 Entonces No tengo una unidad O sea No sé si ya puedes ver Tú mismo Las estadísticas De los O sea es que En Milán Tengo un ejercicio Con seis lanceros Y seis legio Entonces ¿Con qué lo completo? El de Milán Has puesto Demasiado Demasiado Lanceros A mí me suele gustar Solo cuatro Porque Son caros Además Tampoco Pero pon legio Y algún Escalmozador Que siempre viene bien ¿Y ese general Que tienes ahí suelto? Pues no lo sé Está ahí De vacaciones Que si no Elimínalo Porque Es que lo tengo ahí Por la moral Ah es por la moral Vale vale Si es por la moral No digo nada Eh bueno Yo me debo ir Por cierto Lo puedo quitar Lo puedo quitar Porque Tengo menos dos Por Tengo menos dos Por panes Puedo quitarlo Entonces Voy a mejor La granja Y lo quito Vale Ok Vale Va a hacer falta Guarnizos de nivel 3 En Verona Y demás Va a ser mi próximo Obviamente Segundo Sí Lo sé Va a ser mi próximo Eh Abesismo ¿Cómo se dice esto En español? No sé Objetivo Proyecto Sí Objetivo Vale Guardo Y Salgo al menú principal Ush Ya está Bueno pues Os agradecemos Como siempre Ver Los capítulos De esta De esta fantástica serie Nos vemos la semana que viene A la misma hora Para ver A donde va Tila Yo creo que va a ir a por ti Como siempre Son como los mosquitos Que huelen CO2 Pues En Maceone huele a CO2 Ya está Comparación malísima Pero bueno Me habéis entendido ¿no? Pues ya está En Hispania Reconquistada Paz con los Sassanidas Ahora voy a ir a Francia Para Poder a los Juts Y bueno Pues defender Italia En Italia dejar Dos o tres ejércitos Y desde ahí ya Expandirme a Europa Central Molará Esperemos que no esté tan Bugueado como siempre Pero bueno En todo caso Un saludo Y hasta la próxima Chao